Hola, aquí en el canal estamos con este dibujo de hoy Aquí tenemos a dos churumbeles que son de Juan que tanto que se deja la barba y todo y se hace el chulo por ahí y mira, le han salido dos churumbeles un poco feotes pero tampoco hay que reconocer que mira que él tampoco entre la barba y todos los pelotes que tiene me parece que son idénticos ha tenido dos, mira, qué casualidad él que no quería tener churumbeles, pues toma, dos churumbeles le han salido uno se parece a él con el cabezón ese que tiene, más solo le faltan dos pelos bueno, supongo que ya la familia crece, ¿no? supongo venga, espero que les guste gracias ya